¿Qué es la reforma energética? Vamos a tener una reunión con la Corte mañana. ¿En calidad de Senado o PRD? Bueno, como Senado vamos a comer con la Corte. Y como PRD parece que va a ser en la mañana. Entonces déjame que... ¿Para qué va a ser? En la mañana. En la mañana. Entonces una vez que tengamos... ¿Quieren conocer de primera mano? Claro. Vamos a esperar. ¿Están preocupados? Sin duda que sí. ¿Qué señales tienen? Se lo pregunto como PRD, ¿no? Yo espero que pueda haber un análisis estrictamente jurídico, constitucional de las solicitudes. Yo eso es lo que espero. Que nos ajustemos a un rigor legal. La pregunta del PRD está bien fundamental. Para nosotros sí. ¿La revisaron con abogados? Claro que sí. Fue establecida con constitucionalistas. Pero déjeme dar una opinión una vez que tenga yo datos duros sobre este asunto. ¿Señora, qué consecuencias puede tener esta opinión de las ministras? Ya son documentos. Se somete a consideración del pleno y tendrá que ser votada en todo caso por una mayoría de la Suprema Corte. Así es la noticia de hoy. Yo por eso quiero esperar a que tengamos la entrevista con la Corte para tener una opinión ya sobre dichos de los propios integrantes de la Corte. ¿La reunión es solo para escucharlos o ustedes llevan algún planteamiento? Bueno, vamos con planteamientos. Pero repito, es mañana. ¿Pero ustedes van a defender su posición de solicitar la Constitución? Sin duda que sí. ¿Pero ustedes van a defender el tema de ingresos en la institucionalidad de los gobiernos? Yo creo en las instituciones. ¿Pero ustedes no es un tema de ingresos, senador, entonces? Nunca lo hemos considerado un tema de ingresos. Es una propuesta muy amplia. Lo que fue la reforma energética para que pudiera verse solamente como asunto de ingresos. Así lo planteamos. ¿Pero a ver si el otro tema le está encargando la mano a López Obrador en relación con la ministra Marca? Bueno, lo que se está hablando, se están dando opiniones sobre los dichos de Andrés Manuel en relación a hechos que pueden ser parte, si no de la investigación referente a los desaparecidos, si a la recreación del contexto de las causas por las cuales el presidente fugado llegó a tener el cargo de representación. ¿Cuál es el resultado tendrían, entonces, que quitarse a la ley que hubiera para...? Mira, tienen que entregar información, todo aquel o aquella que la tenga, sin restricción de por ser personajes o no. O sea, todo el que tenga que colaborar, que colabore con las investigaciones. Senador, hoy hay una denuncia por parte de este señor José Antonio Ortega que él acusa de que el nuevo gobernador o el gobernador interino de Guerrero tiene nexos con las FARC y que incluso hay documentación que lo vincula que para poderse postular como rector de Guerrero utilizó dinero proveniente de un secuestro. ¿Qué opina al respecto? Son acusaciones muy graves que hay que probar. Ahorita hay que apoyar al Estado de Guerrero. No hay que ir por mayor desestabilización. ¿Pero hay que investigar este vínculo? Todo se investiga, todo se investiga, pero hay que actuar con prudencia y hay que apoyar a Guerrero. ¿Están en contacto con el nuevo gobernador? No, yo no. ¿Cuál es la ruta de la discusión de la ley de créditos de hoy? La ruta es que hoy se dictamina y es muy probable que mañana tengamos sesión de pleno para resolverlo. ¿Se dictamina en comisiones? Hoy se dictamina en comisiones y si hoy termina su dictamen, podría haber mañana sesión de pleno. ¿No da cuenta que habría cambios, verdad, en el proyecto? Seguramente habrá el relacionado con el precio del barril, de la mezcla mexicana. ¿Se propuso ayer la Secretaría de Hacienda dos horas de menos que la propuesta que aprobaron los diputados? Yo lo planteé la semana pasada. ¿Pero entonces fueron los legisladores quienes de alguna manera orillaron a Hacienda a tomar esta determinación? Mira, a Hacienda le cae muy bien ajustar los ingresos para ajustar el presupuesto. Si no, empiezan los desajustes entre ingresos y presupuesto o la recaudación para poder cubrir las partidas mensuales presupuestales. Así es que es un asunto que está a la vista. Creo que hay un acuerdo casi generalizado en este tema. ¿El PR lo ve bien? El PR lo ve bien. ¿Pero qué fue primero el huevo? ¿La verdad? ¿Quiénes opinaron primero para la reducción? No importa quién opinó primero. Es un asunto que está a la vista, con cifras que todos conocemos sobre cómo ha variado el precio del petróleo y puede inclusive variar más. ¿Pero se necesita un montón más realista? Digamos que el cálculo de Hacienda tiene que ver no solamente con el precio, sino con la capacidad de recaudar por impuestos, derechos, aprovechamientos. Hacen un balance. ¿Se quedaría el precio entonces en 79 dólares? En 79 dólares. ¿O está bajando todavía más? Creo que va a quedar en 79. Esa es la opinión generalizada. No, va por ahí y seguramente habrá debate en muchos asuntos. ¿Pero algún otro cambio no salió? No lo veo como consenso. De que habrá debate, habrá debate. El PR lo iba a plantear muchas cosas. Senador, el tema de salarios máximos y este debate que hay en dictamen de la Comisión de Gobernación para desechar la solicitud de consulta popular. Los iniciadores nos han pedido postergar para la siguiente sesión el debate sobre lo que sea. ¿Y la controversia del PAN? ¿La solicitud del PAN para desaparecer por el PAN? Si se desisten, no se debate. ¿Aún no han dado comunicación? Si no se desisten, se debate. El nuevo parlamentario no ha dicho nada, el del PAN, sobre eso, sobre desistirse. ¿Pero los que fueron a investigar a Guerrero? Ah, bueno. Esos son elementos que nutren al dictamen para resolverlo en la Comisión de Gobernación primero. Eso tendrá que ser mañana. Mañana tendrá que haber dictamen de la Comisión de Gobernación en uno o en otro sentido. Y en cualquier sentido que sea, sube a pleno para su debate final. ¿El jueves? El jueves. Si es que no hay desistimiento. ¿Ahora se ha dicho llegar información sobre estos grupos? ¿Y los comprimientos de la PGR, sobre el nuevo tema de las cosas, en las cosas, en las cosas, en las cosas? No, a nosotros no nos hace llegar nada, nosotros nos informamos por lo que ustedes escriben, por cierto. Así es que hoy veo de sus notas que apunta a que puede haber ahí cosas que se deben a conocer en los siguientes días, horas, así es que estamos pendientes de eso. ¿Ustedes son nuestra fuente de información?